Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En esta cripto clase hablaremos de mechas o sombras, dependiendo de tu país, las cuales dentro de la lectura de las velas nos pueden ayudar a proyectar la tendencia del precio en el análisis técnico. Comencemos. Bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y como lo prometimos en la anterior cripto clase, hoy vamos a profundizar sobre el papel de las mechas en el análisis técnico. Pero, ¿qué es eso de las mechas? Como puedes darte cuenta, en esta gráfica existen unas líneas delgadas, tanto en la parte superior como inferior de cada uno de los cuerpos de las velas, que representan eso que se llaman mechas. Y las mechas representan, tanto en la parte superior como inferior, el precio más alto o el precio mínimo que los usuarios estarían dispuestos a comprar o vender en ese periodo de tiempo determinado, que para nuestro ejemplo sería de un día. Entonces, pueden existir tanto mechas largas como cortas y eso en realidad ¿de qué va a depender? Una mecha corta, por darte un ejemplo acá, significa que la mayoría de las transacciones estuvieron muy cerca del nivel de apertura, en este caso o de cierre, si la mecha está muy cerca, digamos, del cuerpo de la vela. Por el contrario, si una mecha es muy larga, entonces nos quiere decir que los precios se extendieron mucho más que los niveles de cierre o de venta, o digamos que los niveles de apertura, porque si se encuentran alejados, pues significa que hay una brecha muy grande entre los precios que se prometieron y lo que finalmente se tazó en cada uno de los periodos de tiempo. Pero, ¿qué significa entonces este tamaño de las mechas en términos prácticos? Vamos a ver los siguientes ejemplos para comprender mucho más su aplicabilidad en un análisis técnico real. Entonces, analicemos esta primera situación en la que la mecha superior es mucho más larga que la mecha inferior. En este caso, esto significa que los compradores dominaron desde el comienzo del periodo y esa actividad hizo que el precio al que las personas estaban dispuestos a transar estuviera hacia la alza. Pero, luego ya acabando esa sesión, los vendedores presionaron hacia la baja desde sus niveles de inicio, ya que quisieron aprovechar pues esta subida para obtener una ganancia adicional y por eso vemos una mecha larga superior, pero una muy corta aquí abajo, ya que pues no tuvo mucho tiempo de seguir mostrando la influencia final de los vendedores. Esto pues para el caso, digamos, de una vela hacia la baja de color rojo, pero ahora veamos qué sucede entonces para la situación de una vela verde. En este ejemplo, pues tenemos una vela con un cuerpo largo, como puedes darte cuenta, acá está esta barra y tiene una mecha superior larga y una inferior muy corta y pues que va hacia la alza. Entonces, esto nos indica que en este caso, como en el anterior, los compradores dominaron la acción del precio de este periodo de tiempo y los vendedores finalmente pues forzaron el precio hacia abajo haciéndolo que el nivel de cierre de esta vela fuera sobrepasado por las apuestas en los precios de los posibles vendedores generando esta mecha larga superior, acá como lo puedes ver, pero muy corta en los niveles inferiores. En palabras más simples, este cuerpo largo de vela nos muestra una gran actividad en la acción del precio y como el nivel de cierre es mayor que el de la apertura, pues se genera este comportamiento hacia la alza y esta mecha larga superior que ves aquí nos muestra que todavía quedó mucho interés en seguir comprando ya que pues sobrepasó los niveles de cierre y se extendió hasta el punto a lo largo pues de toda esta mecha y esto es lo que comúnmente llamamos como una presión a la compra. Normalmente si ves este tipo de comportamientos en una gráfica pues puedes inferir que por haber quedado toda esta expectativa, este interés o los límites de compras hechos, se esperaría que la próxima sesión, es decir que el próximo periodo, esta vela acá continuase hacia la alza. Con esto no te estoy diciendo que siempre que veas una vela con mechas de este tipo pues vas a tener una vela siguiente hacia la alza ya que pues eso también depende del periodo de tiempo que tú estés analizando así como factores ajenos al análisis de la gráfica como las noticias o una coyuntura de última hora pero sí podríamos inferir que en la mayoría de las situaciones o bajo condiciones normales deberías observar una vela verde en el siguiente periodo ya que pues obviamente ha quedado mucha expectativa en el ambiente de compra que podría ser materializado en el siguiente periodo. Ahora veamos qué sucede en la situación en la cual tengamos una mecha superior corta y una mecha inferior larga. Primero analicemos una vela verde o una vela hacia la alza. En este caso los vendedores fueron los dominantes del periodo y presionaron el precio hacia abajo generando en el mercado estos niveles de ofrecimiento que puedes ver en esta mecha larga inferior sin embargo antes que se acabara la sesión los compradores resurgieron haciendo ofrecimientos de compra a un precio mucho mayor a lo que se estaba moviendo en ese momento lo cual hizo pues que la moneda pudiera terminar obviamente en verdes y con una mecha superior corta donde hubo unos inversionistas dispuestos a pagar un poco más que el precio de cierre para un mejor entendimiento recordemos que las mechas pues nos muestran en general precios que los inversionistas estarían dispuestos a transar sea para compra o sea para venta y hago énfasis en estarían porque pues finalmente es un ofrecimiento que todavía no se ha materializado y por eso no hace parte del cuerpo de ninguna vela así que en este ejemplo pues tuvimos muchos ofrecimientos de precios a niveles inferiores en parte por la gran actividad de venta que hubo pero luego los compradores materializaron más compras pues sí obviamente cabe la redundancia y con ello crearon este cuerpo de vela verde que muestra más un crecimiento en el precio desde su nivel de apertura a el nivel de cierre pero que también dejó estos ofrecimientos en el camino como puedes ver ahora veamos qué sucede entonces en el caso contrario es decir las mismas características de las mechas pero con una vela roja o un precio hacia la baja entonces como puedes ver acá este nivel de apertura inicia aquí pero luego su precio va cayendo a este nivel de cierre y las expectativas pues sobrepasan estos niveles como puedes darte cuenta acá en esta mecha inferior muy larga y en este caso los vendedores dominaron este periodo y los compradores intentaron presionar el precio hacia arriba lo cual creo pues que esta mecha inferior fuera muy larga ya que hubo muchos ofrecimientos y como tiene un cuerpo pues relativamente pequeño pues significa que hubo muy poco de esos ofrecimientos que finalmente se materializaron lo cual hizo pues que obviamente se estableciera ese cuerpo de vela como tal pero como el nivel de cierre es inferior al precio al cual había arrancado en este periodo y también esta mecha inferior nos muestra la cantidad de expectativas o también de ofrecimientos de precios de venta que quedaron en el aire se esperaría que para el siguiente periodo todo eso se pudiera materializar como lo explicábamos en el anterior caso hacia la alza de esta manera pues esperaría que el precio de la moneda cayera un poco más en el siguiente periodo ya que trae consigo todos estos ofrecimientos de venta hacia la baja que no fueron materializados anteriormente y efectivamente si ves en esta gráfica pues se consolidó mucho más este comportamiento hacia la baja porque pues la actividad de venta presionó mucho más la moneda que incluso continuó en los periodos siguientes así que como pudiste observar con estos ejemplos las mechas son unas herramientas muy poderosas para conocer el momento o calcular la proyección que podría tener la tendencia de la moneda que estás analizando y esta anticipación te podría brindar una excelente oportunidad para comprar o vender dependiendo de tu caso específico para concluir esta cripto clase vamos a juntar ahora todos los conceptos aprendidos en esta y en la anterior entrega así que si todavía no has visto la clase anterior te recomendaría que le eches un vistazo para tener pues todos los conceptos completos y claros ok entonces ahora arranquemos con esta ecuación entonces la sumatoria del precio de cierre más el tamaño del cuerpo más la posición de las mechas sea inferior sea superior más el tamaño de las mechas sean largas o sean cortas te van a dar la oportunidad de comprar o vender dependiendo de la tendencia entonces entendido digamos estos conceptos básicos puedes analizar el comportamiento de una moneda pero sobre todo proyectar lo que podría suceder con ese comportamiento en la siguiente sesión yo sé que pues obviamente para muchos de nuestra comunidad este nivel de detalle del análisis de cada vela pues puede ser un poco tedioso pero entre más practiques con tus notas y con tus propias observaciones cada vez pues se te va a facilitar este ejercicio y será digamos el primer paso que desde el aspecto micro comiences a analizar el comportamiento de tu moneda desde un sentido mucho más amplio es decir con todos estos conceptos la idea es que digamos no te detengas o dures horas analizando cada vela o cada mecha para poder proyectar los comportamientos ya que pues como hemos dicho también existen aspectos fundamentales o ajenos al análisis técnico como las noticias el entorno el equipo o anuncios de aliados también los hackeos o fallos de los sistemas que también podrían afectar el precio de una moneda pero lo que sí quiero que entiendas o hacer con todo este ejercicio es que puedas comprender los conceptos básicos para que cuando veas estas gráficas entiendas la lógica hagas tus proyecciones y juntados digamos todos los demás elementos fundamentales puedas hacer un mejor análisis o como se llama un análisis integral mi meta final es que pues con todas estas clases digamos de manera simple puedas tener acceso al conocimiento para que te des cuenta que tú mismo desde tu casa pues puedes hacer todos estos análisis técnicos que ves a diario en internet o en diferentes canales de youtube como puedes ver en realidad no es tan difícil como parece y si es muy importante si has tomado la decisión de convertirte en un exitoso inversionista en el mercado de las criptomonedas te garantizo por eso que si comprendes estos conceptos te vas a evitar muchos dolores de cabeza en el futuro y sobre todo vas a poder anticiparte y aprovechar las oportunidades que se te vayan presentando y por eso en las próximas criptoclases vamos a seguir aprendiendo más herramientas de análisis técnico pero como todo conocimiento perdura con la práctica te sugiero que como actividad de clase practiques lo aprendido a través de TradingView todo lo que hemos aprendido en esta entrega y por ejemplo analiza cualquier gráfica de criptomonedas observando su tamaño de velas o de sus mechas y analiza que sucede en el siguiente periodo y trata de repetirlo y tomar notas para que vayas practicando y familiarizándote mucho más con estas herramientas espero que esta entrega haya facilitado la comprensión sobre el papel de las mechas en el análisis técnico muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima criptoclase chao chao Gracias.